Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing de una nueva caja de League of Legends, bueno en realidad no es nueva sino que es de una colección que ya lleva tanto tiempo sin publicarse en Argentina que fue rarísimo de encontrarlo pero igual vamos a ver cómo eran sus cartas, vamos a ver cómo eran sus, qué personajes traían y cuál era el estilo porque te digo la verdad la caja está, la caja está en un estado bastante raro pero ya vamos a verlo junto con un sobrecito de Sonic the Itchgard, Sonic the Itchgard el juego de cartas coleccionables oficial de Sticker Design vamos a abrirlo para ampliar nuestra colección pero 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 antes que nada antes que nada queremos agradecer a quienes nos escriben a diario, a quienes forma parte de esta familia de mercenarios, así que le mandamos un saludazo a Naye, otro mega saludazo para Mateo Alfonso y otro saludazo para Jerónimo Salas y para Lucas, Lucas Antón también queríamos decirle nuevamente feliz cumpleaños, fue su cumpleaños ayer, nos ve, nos ve en nuestros vídeos pero qué sucede a veces, a veces nos piden que mandemos saludos y lo hacemos en el vídeo siguiente o en el otro o en un vídeo ya pregrabado cuando ya vamos a diferentes lugares en vivo y entonces no se salten los vídeos chicos porque ahí a veces están los saludos y ustedes ven en el siguiente vídeo dicen, che ¿y dónde está el saludo? está en el medio, es un saludo sandwich, es un saludo sándwich que está en el medio de otros vídeos, así que también queremos recomendarte ver los vídeos de esta semana estuvimos, estuvimos en varios lugares en la feria de editores estuvimos viciando un ratito con los juegos estuvimos también, también en el abasto viendo el vestuario, el vestuario de Messi, el vestuario de los jugadores de fútbol así que encontrarlo en nuestro canal RS Cine ahora mismo, lo puedes encontrar abajo, dejarnos un super like y eso nos recontra ayuda un montón para que, para que YouTube sepa que existimos y bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa con League of Legends? ¿por qué que hicimos esta cajita? League of Legends como ustedes sabrán ha sido uno de los juegos más populares del mundo del mundo de los e-gamers, de los gamers electrónicos, los gamers virtuales y uno no se esperaría que tuviese campeonatos mundiales de la forma que lo tuvo se hizo tan masivo su popularidad que llegó a todos lados del planeta te digo, con openings, con intros, con bandas musicales, con muchas pero muchas ramificaciones de League of Legends que al día de hoy hace que todo evento sí o sí tenga o necesite un cosplayer de League of Legends pero bueno, también tuvo sus cartas, sus cartas coleccionables en Argentina así que vamos a echarle un vistazo porque en serio, la caja, como podrán apreciar tiene sus desperfectos por el cuidado que tuvo, el tiempo que pasó pero, pero, pero el contenido, el contenido será mágico el contenido será super mágico vamos a sacar varios de sus personajes y lo vamos a ver atrás, 3 cards coleccionables, League of Legends la colección tenía unas 140 cartas no sé si tuvo segunda parte, la verdad no lo encontramos una segunda parte y acá nos viene estachado ya las cartas que tenemos adentro el número 2, el número 8 10, 17 23, 29 el 30, el 38 8, 8, 8 el 40, el 50 como si fuese el bingo el 55, 56, 62, 64 77 94, 95, 98, 99 104 107 115 119 122 123 124 127 137 140 vienen dentro de la caja tendrán, tendrán a todos los héroes que vemos afuera o tendrán algún otro acá arriba dice lo mismo ¿y quién lo hacía? lo hacía, veamos Cap 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 con el sello acá de Industria Argentina atención, no es conveniente para chicos de 3 años que no sepan jugar al LOL chicos de 3 años no se metan en el LOL de cartas pero bueno ya teníamos el computador de cartas atrás entonces cuando lo abríamos el LOL lo podés jugar, teo lo podés jugar en tu celular lo podés jugar en tu computadora en cualquier lado pero bueno, cuando lo abrimos epa epa, ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? primero, no vine con manual segundo me acordé sí antes de abrir sí, tiene el manual acá antes de ver las cartas de LOL conseguimos esta semana un par de cartas sueltas de Naruto ¿por qué sueltas? porque cuando las colecciones se hacen largas hay cartas que se te hace difícil conseguirlas en los sobrecitos así que esta semana conseguimos chicos conseguimos a Pacoon, Shiba y Ninken de tipo tierra los 3 perritos de Kakashi los 3 perros ninjas con Nijutsu 4 con Nijutsu 4, Tijutsu 4 y Nijutsu 4 tipo tierra me está recopado me recopa mucho la carta de Naruto después conseguimos a Itachi Itachi pero en su estilo Anbu cuando todavía cuando todavía era un ninja joven con Nijutsu 7 Tijutsu 5 Nijutsu 10 tipo juegos la carta 132 de la colección ahí lo vemos con su mascarita de gato porque era un gato pero bueno después vemos un Kakashi también Anbu ambos pasaron por el camino de los Anbus un Nijutsu Itayutsu y Nijutsu 7 tipo rayo tiene este Kakashi este Kakashi que ya te puede hacer el Chidori con de todo después nos encontramos en la pequeña Hinatita de la primera temporada vemos a Hinata Hyuga de niña dice acá tipo agua con Nijutsu Tijutsu y Nijutsu 4 no es tan poderoso pero está bastante bien ahora en un instante que acomodo un poco uuua acomodo un poco la cámara ahí estamos no sé por qué se incrementó pero bueno tenemos acá a Hinata aposta no lo incrementamos adrede y por último tenemos a Sakurita la Sakura la Sakura de Shippuden la Sakura que todavía no se casaba no tenía hijos la Sakura que todavía estaba soltera y que le decía a Naruto ay Naruto 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 te amo Naruto y en realidad no la amaba pero bueno tiene Nijutsu 5 Tijutsu 8 y Nijutsu 6 tipo agua en la carta 36 o sea che esta esta me acabo de dar cuenta si no es repetida como me doy cuenta porque la número 36 viene dentro de los primeros dos packs de las primeras dos cajas que ya abrimos en el canal que hago con esta Sakura repetida que hago bueno después tenemos a Hinata Hyuga que es la 67 y técnicamente también la tengo repetida por qué por qué podría haber elegido no sé a a la chica cerdo podría haber elegido a otro ninja pero bueno tengo otra tengo otra Sakura y otra Hinata pero bueno ustedes vinieron por las cartas de League of Legends bueno en realidad no sé por qué vinieron así que vamos a echarle un vistazo a las cartas de League of Legends para empezar chicos para empezar el reglamento del juego de cartas coleccionables viene acá bien impreso bien lindo con todos los personajes que vemos en la caja y nos dice el reglamento para dos o más jugadores al comenzar cada jugador debe tener un mazo que contenga 28 cartas como mínimo todos los jugadores deben tener la misma cantidad de cartas no puede haber cartas repetidas dentro del mazo ah eso es importante el objetivo del juego es que tus rivales pierdan todas sus cartas ¿cómo se juega? a ver mezcla las cartas las apiladas sin mirarlas tomas una mano boca arriba mirando solamente la superior y un otro jugador debe poder verla se elige al azar el participante que comienza el juego quien debe elegir de su carta superior a su criterio la mejor característica de su campeón así como los puntos de ataque magia dificultad y defensa y anunciarlo en voz alta a ver y bueno la más poderosa se queda la más débil se va al tacho si a ver que más el participante que posee la mayor cifra gana la batalla el ganador de la batalla pone su carta abajo de toda su pila y la podrá volver a utilizar los perdedores de la batalla las descartan ah ya entendimos ya entendimos el juego es fácil cada uno tiene su masito mezclado con cartas que no tienen que ser repetidas vos agarras la primera carta de arriba digamos que vos sos el que empezás y tu oponente también y vos decís la característica de ataque porque es la más poderosa que tenés si el oponente pierde contra tu ataque él tiene que descartar la carta y vos podés meter tu carta boca abajo en la parte de abajo de tu mazo así termina ganando el que posea cartas mientras que el otro se termina sin quedar con cartas o sea es un juego un poco largo si te pones a pensar pero bueno está bien está bien y es divertido y así sigue hasta que uno termine quedándose sin ninguna carta a ver cartas team fight son aquellas cartas en las que aparecen más de un campeón estas cartas les ganan a todas las cartas de campeones cuando un jugador la muestra todos los jugadores deben descartar las dos cartas superiores de su pila y el jugador que la mostró debe descartar solo esa si casualmente en una batalla los jugadores tienen una team fight ambos descartan solamente esa carta y el resto dos las cartas team fight se pueden utilizar una vez por juego wow vamos a encontrar con una carta especial donde van a haber varios personajes juntos y tiene esta habilidad a ver empate final del juego bastante sencillo bastante sencillo copado de la forma de jugar así que vamos a ver como son las cartas y la primera que nos encontramos mira para empezar para empezar esta carta ya me sorprende porque es más grande mira lo que es es más alta y más grande que las otras cartas tiene toda esta parte de arriba toda esta parte de arriba de extra para darnos una mejor imagen de nuestros héroes y la parte de atrás tenemos League of Legends ahí en un fondo negro pero que aquí nos encontramos primero nos encontramos a Ashe la arquera de hielo con una defensa de 3 ataque de 7 magia de 2 y dificultad de 4 acá vemos los puntajes en barritas como máximo tienen 10 de poder pero lo copado además de tener al personaje es que arriba tenemos los iconos de sus ataques los iconos de sus ataques y de su equipo me encanta mucho entonces tenemos primero a la Ashe a la Ashe que está bastante copada seguida por una carta de B la vigilante de Viltover vamos ahí está bastante copada con sus 2 guanteletes de poder en el copo de motores la carta 107 seguido por mirá mirá lo que son estas ilustraciones ya te digo la carta tiene buena calidad un gran tamaño y las ilustraciones son buenísimas son tremendas tenemos a Nasus el curador de las arenas por acá está genial podemos decir los puntajes o decimos sus puntajes mayores por ejemplo este tiene 7 de ataque este tiene 8 de ataque Nasus tiene 7 de ataque como máximo me copa un montón acá están buenísimas las imágenes de verdad o sea de verdad ya quiero o sea quiero conseguir los sobres pero vimos que están un poco caros pero los queremos conseguir están buenísimos tenemos al maestro G la espada guju con 10 puntos de ataque no este la rompe completamente este maestro guju después lo tenemos a Six el experto en explosivos con 9 de magia 9 de magia tenemos acá todos sus ataques explosivos de fuego pues nos encontramos con Rek'Sai la excavadora del vacío mirá lo que es esa máscara está tremenda tiene 8 de ataque 8 de ataque y es bien oscurete seguido por 10 el canceleto implacable 10 veamos 10 tiene unos 6 de defensa y 7 de dificultad uff y acá nos encontramos con una de las cartas de Team Fight de Team Fight donde vemos a varios peleando en equipo tiene barra de poder 10 10 10 10 y como nos contaban anteriormente las reglas lo que hace en este Team Fight es que vos le haces perder las dos cartas de arriba del mazo de todos tus oponentes y vos solamente perdés esta carta muy copado el concepto muy bueno y a ver creo que detrás se me pegó una carta vamos a ver tenemos Ikun como nos íbamos a pasar esta tenemos a Jinx la tenemos a Jinx la pala perdida dice con 9 puntos de ataque y 6 de dificultad la tenemos a Jinx ahí con todos sus ataques y su sonrisa maquiavélica me encanta me encanta totalmente a quien no le gusta una Jinx acá tenemos después a Twisted Fate el maestro de las cartas eso somos nosotros cada vez que nos preguntan cuántas cartas tenemos somos el maestro de las cartas tenemos un montón de cartas tenemos y fabricamos nuestras propias cartas hacemos cartas enviamos cartas acá lo tenemos a Twisted Fate el maestro de las cartas con un puntaje 9 de dificultad grosso total seguido por Gaien el poder de Demacia Gaien tiene unos 7 puntos de ataque de defensa y 5 de dificultad lo vemos ahí todo armado seguido por Vayne tenemos a Vayne la cazadora nocturna me copa un montón tiene un estilo más o menos como más o menos tirando a Bayonetta pero bueno tiene 10 de ataque y 8 de dificultad todo lo demás tiene bajo pero 10 de ataque está buenísimo rompe completamente después tenemos otra carta de Tag Team enviamos la imagen está bastante copada está muy bueno la batalla en equipo me sirve claro que sí seguido por lo tenemos a Traydanmeye el rey bárbaro el rey bárbaro que tiene unos 10 puntos de ataque está tremendo está tremendo es bien vikingesco seguido por otro Tag Team y mirá quienes tenemos acá a ver si reconoces a los personajes a ver si reconoces a tus héroes a tus campeones favoritos después nos encontramos a lo tenemos a Timo el explota el explorador veloz iba a decir explotador pero bueno lo tenemos ahí a Timo en su skin original con 7 puntos de magia seguido por lo tenemos ahí a Darius lo tenemos a Darius la mano de Noxus con 9 puntos de ataque me copan mucho los cuadritos de los ataques de verdad está muy genial después tenemos a Yasuo el imperdonable de Yasuo el imperdonable ahí que nos muestra el ombligo el ombligo de Yasuo tiene 10 puntos de dificultad y 8 de ataque me doy re bien seguido por Kalista el espíritu de la venganza la verdad que te puedo decir que te puedo decir el arte de las cartas está genial es tal cual como el del juego con 8 puntos de ataque y 7 de dificultad y ahí la tenemos a Lux la dama luminosa la tenemos a Lux con 9 puntos de magia y una sonrisa tremenda tremenda la sonrisa de Lux y al lado lo tenemos a Nyai el eslabón perdido este Nyai este Nyai todo furresco todo peludito con 8 puntos de dificultad seguido de a quien tenemos acá tenemos a Lee Sin el monje ciego el monje sega todo tiene 8 puntos de ataque como Daredevil y 7 de dificultad está muy copado vamos por reciente que es Jax el maestro de armas el maestro de armas que tiene unos 7 puntos de ataque y de magia ahí están los 2 puntajes empatados seguido por ahí lo tenemos a es surreal el explorador prodigo está muy copado no puedo dejar de decirlo 7 ataques 7 de dificultad tanto te digo tanto que quiero que quiero conseguir los sobrecitos quiero conseguir los sobrecitos para ver que otros que otros campeones nos salen después tenemos a Blitzian Blitzian el gran golem de vapor con 8 puntos de defensa recién tenemos acá una carta con buena defensa las demás tienen mucho más ataque o algunas de magia acá tenemos a Ari tenemos a Ari la Kumijo ancestral con 8 puntos de magia y 5 de dificultad está tremenda la Ari no está buenísima después tenemos a Morgana el ángel caído con 8 puntos de magia y 6 de defensa decime si no es un ángel caído completamente y por último en el macito nos vamos a encontrar a Raven la desterrada a Raven la desterrada con una super espada ahí con 8 puntos de dificultad y 8 de ataque entonces decinos decinos cual fue tu campeón favorito si sos fanático o sim de Ari si sos fanático o sim de Sgrale si sos fanático o sim de Gnaith o bueno Deluxe también quien es tu favorito quien es tu favorito o si Ashe Ashe te va a hacer la rompecorazones Ashe va a hacer la rompecorazones de muchos lo es Ari lo es el monje Segatón lo es Lux o lo es donde está donde se nos fue donde se nos fue a la loquilla la loquilla de Giz claro que si bueno comentanos debajo del video cual es tu campeón favorito y si realmente cuales nos faltaría de esta primer colección que mas nos encontraremos en los sobres si llegamos a ver los sobres y vamos por la de Sonic vamos por la de Sonic para cerrar este rancho para cerrar este videazo con una de Sonic muy topada pero si realmente te digo me sorprende el tamaño de las cartas me sorprende la calidad la caja la caja bueno ya vino hecho bolsa cuando la conseguimos pero las cartas están muy buenas muy buenas realmente y ya sabemos que es una colección pasada así que quedan pocos sobrecitos a la venta vemos entonces en la de Sonic vamos a ver que furriento nos queda por tener en la primer colección el primero que nos encontramos ya creamos algo furro pero esto esto se pasa lo vemos a Chaus totalmente gelatinoso gelatinoso con 20 puntos de anillo 180 de ataque y 40 de velocidad es la carta 39 de la colección tipo puño está todo gelado todo hecho de gomita después tenemos a Metal Sonic con 200 de ataque 50 de anillos y 160 de velocidad con es la carta 107 de la colección lo vemos ahí con el puño levantado como si estuviese enojado seguido por nuevamente lo tenemos a Mighty ya se vuelve oficialmente la carta más repetida de nuestra colección es la número 97 con 50 de anillos 100 de ataque 130 de velocidad tipo tijera seguido por esta nueva la tenemos a Tangle Tangle que qué onda Tangle primero 160 de ataque 40 de anillos 90 de velocidad y tiene una cola puño tiene una cola puño por qué tendría una cola puño es un mono con cola puño y ah esto es copado tiene una de las esmeraldas caos arriba que recuerden que en el juego de cartas de este de Sonics vos ganás por cuantas más hayas derrotado de estas cartas y por último tenemos al pequeño Chao el pequeño Chao multiplicado ahí en 3 con 50 de ataque 30 de anillos y 10 de velocidad lo tenemos allá es la carta número 54 de la colección pero bueno tuvimos una repetida una gelatinosa y una inesperadamente con un puño en la cola quién lo diría bueno fue un buen unboxing el de hoy la verdad si lo disfrutamos bastante vimos cartas muy grosas realmente estuvimos esperando todo el mes para poder mostrárselos estuvimos esperando de verdad todo el mes para poder mostrarles estas cartas porque están buenísimas son tremendas y realmente nos gusta un montón vamos a ver si podemos conseguir más vamos a ver si podemos ver más pero también depende de que tanto quieras ver este vídeo de que tantos likes tenga y que tantas visualizaciones para saber que del otro lado hay alguien que también es fanático de League of Legends o de las cartas al menos somos R-Sesino y nos vemos próximamente en una nueva edición yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos muchas gracias por ser parte del canal y bueno también que ah cierto 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 este vídeo no pudo haber sido traído de ustedes si no puede ser nuestros auspicientes de siempre nuestros amigos de bizcocho manorio para que tomate no tenga sabor solamente a oreos ahora si nos vemos siempre derechito al vicio a nata no kohori a nata no hana shi kata ima mo kara da chiu ni a i no kakera ga no kou te o me nos vemos en o